Sniper Ghost Warrior 3 es el proyecto más ambicioso de Zay Games hasta la fecha, y aunque ellos lo catalogan como un AAA, lo cierto es que es una producción media-alta, siendo indudablemente su entrega más ambiciosa, con un título que aspira a cambiar la imagen de una saga que ha funcionado muy bien en ventas, pero no tanto en críticas. Esta tercera entrega apuesta por un desarrollo abierto muy inspirado en otros títulos muy conocidos como Far Cry 4, aunque sustituye los enfrentamientos más directos de la obra de Ubisoft por las opciones de segilo que otorga encarnar a un francotirador. Es importante recalcar esto porque aunque el juego ofrece varios enfoques para afrontar cada misión, el núcleo sigue siendo la experiencia de un personaje con nervios de acero, paciente y que estudia el terreno en busca de su presa antes de hacer saltar las alarmas. De hecho, planificar y utilizar la creatividad era uno de los puntos a mejorar en la campaña de Sniper Ghost Warrior 2. En aquella segunda entrega se criticó mucho la monotonía y la escasa libertad que se otorgaba, convirtiéndose el videojuego en una suerte de galería de tiro. En esta secuela el problema se ha paliado bastante y aunque no es precisamente el sandbox con más posibilidades, esta vez sí tendremos que pensárnoslo dos veces antes de apretar el gatillo. A nivel argumental, el título se ambienta en las actuales tierras de Georgia, siendo nuestro objetivo prevenir una guerra civil en una zona controlada por varias facciones hostiles de Europa del Este. De la misma forma, también encontramos historias personales entre personajes, consiguiendo que la trama tenga un poco más de humanidad. Entrando en materia, el juego nos presenta una serie de misiones que estarán accesibles desde nuestras cuevas de operaciones, lugares en los que podremos preparar nuestro equipamiento, las modificaciones de las armas, los explosivos o crear y comprar munición. Toda esta preparación es muy importante ya que hay diferentes tipos de enemigos, incluyendo algunos con protecciones que requieren balas especiales, por lo que deberemos analizar bien cada misión antes de realizarla. En el escondite también será posible dormir y hacer avanzar el tiempo, ya que el título dispone de un sistema horario y climático. Este factor es determinante, ya que si afrontamos una misión de noche se limitará nuestra visibilidad, aunque también la de los enemigos. Este es solo uno de los muchos beneficios de contar con un desarrollo abierto, porque si algo ha quedado claro con esta nueva entrega es que la jugabilidad no se centra en campear, sino que hay que buscar el mejor momento del día, ubicarse bien, encontrar el ángulo de disparo, calcular la fuerza del viento y preparar el plan de huida para concluir la misión. Para interactuar con el entorno contamos con una visión especial que nos resalta elementos importantes del escenario, incluyendo pistas o salientes de escalada. Además, para el desplazamiento disponemos de vehículos que reducen el tiempo de viaje, encontrando por último la opción de hackear cámaras de vigilancia o interrogar enemigos para obtener información. Sin embargo, la ayuda más útil es un pequeño drone que reconoce las bases enemigas antes de poner un pie en ellas. Este ingenio, cada vez más habitual en los videojuegos de temática bélica, es capaz de sobrevolar el escenario y localizar las posiciones de las patrullas. Además, podremos memorizar la ubicación y ver los recursos valiosos, aunque los enemigos podrán detectar el drone, por lo que tendremos que ser muy precavidos. Una parte importante del videojuego transcurre antes de gastar la primera bala y esto es uno de los mejores avances de Sniper Ghost Warrior 3 respecto a anteriores entregas, ya que logra un buen equilibrio entre acción y planificación. Sin duda, no estamos ante un juego fácil, ya que castiga los errores y prácticamente será imposible entrar en una instalación si no hemos diezmado previamente las fuerzas enemigas. Además, la visión de los rivales es prácticamente como la nuestra, utilizan bien las coberturas y hacen un buen uso del fuego de mortero. Sin embargo, no gozan de un oído muy fino y a veces tienen comportamientos muy extraños. En lo relativo a la evolución del personaje, aunque los aspectos de francotirados son los más divertidos, Sniper Ghost Warrior 3 nos da a elegir varias formas para resolver cada situación, obteniendo puntos específicos para cada una de las ramas según nuestro estilo de juego y no pudiendo invertir dichos puntos en cualquiera de las otras dos habilidades disponibles, por lo que nuestra forma de jugar será determinante. Respecto a la jugabilidad, la principal crítica es que no se aproveche el mundo abierto entre misiones para ofrecer un lugar interesante que explorar. Nos encontramos un entorno vacío y poco interactivo que en la práctica lo único que hace es distanciar físicamente las misiones entre sí, viendo simplemente algunos campamentos o animales durante nuestros trayectos, quedando por lo tanto muy lejos de la vida de otros videojuegos como Far Cry 4, que nos invitaba a estar horas y horas explorando todas sus localizaciones. Además, el recorrido suele estar muy delimitado por la orografía o la movilidad del personaje, pudiendo utilizar el viaje rápido para acabar de un plumazo con todo el planteamiento jugable en una muestra más del poco partido que se le saca a este enorme terreno, donde sí que podríamos decir que se aprovecha el mundo abierto es en el perímetro de las bases enemigas, encontrando muchas formas de afrontar una misma misión según nuestra ubicación o la ruta seleccionada. No obstante, hay que reconocer el gran mérito de C.E.Games para dirigir el rumbo de la saga y hacer de Sniper Ghost Warrior 3 un título entretenido y desafiante, sobre todo en el modo dificultad más elevado, donde un disparo puede suponer la muerte instantánea. Por la extensión de los mapas, una misión puede llevarnos tranquilamente 20 o 30 minutos, no contando con guardado intermedio, por lo que tendremos que estar muy atentos para no cometer ningún error. Visualmente el juego luce bien, utilizando el motor gráfico CryEngine, una base que garantiza una serie de puntos fuertes como zonas amplias, bastante vegetación, buenos efectos de partículas y una cinematográfica cámara bala que sin llegar al nivel de crueza de Sniper Elite 4 es realmente espectacular. El problema aquí es que esta tecnología no se ha renovado lo suficiente y se empiezan a notar las costuras, encontrando un acabado a medio camino entre la actual y la pasada generación. Es fácil ver superficies de muy baja calidad y una iluminación que ya no es la más puntera, pecando además de un diseño artístico sin mucha personalidad. También encontramos fallos al interactuar con los escenarios y en la física de los objetos y los enemigos. Mención especial merecen las pantallas de carga o los cambios de área, encontrando tiempos de espera de más de 4 minutos, una auténtica barbaridad en los tiempos que corren. Pese a todos estos defectos, la buena noticia es que el rendimiento sigue siendo muy estable. Por lo tanto, si has disfrutado con otros títulos de la franquicia o eres aficionado a los juegos que combinan mundo abierto y sigilo, esta tercera parte va a satisfacer tus necesidades de curar migrañas con disparos lejanos y certeros. Sin embargo, la advertencia es clara, no lo tomes como un auténtico sandbox porque el mapa actúa más como un terreno para ir de un punto a otro que como una zona de recreo. Además, os recordamos que en futuras actualizaciones se incluirán de forma gratuita modos multijugador para un título que sin ser brillante consigue ofrecer una buena experiencia de juego.